Oración de la mañana de hoy jueves 18 de julio del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de bondad, alabo y bendigo tu santo nombre, pues me concedes la gracia de ver un nuevo amanecer, de iniciar un nuevo día con alegría y motivación. En este momento, quiero bendecirte, Señor bendito, pues en ti encuentro todo lo que necesito para comenzar este día con entusiasmo. Te pido que infundas en mí todas las gracias del Espíritu Santo para poder aportar mi granito de arena en la construcción de un mundo mejor. Toma mi mano y llévame por el camino correcto. Hoy más que nunca creo y confío en ti. Sé que sabré encontrar las respuestas y sabré actuar frente a las realidades que se puedan presentar. Dios mío, te adoro porque te revelas en este nuevo día como un Dios fiel a sus promesas. Lléname de tranquilidad y de paz, pues solo tú puedes darle a mi alma el silencio necesario para encontrarme contigo. Clamo tu paz para dejar en tus manos cualquier preocupación que tenga y que no pueda resolver. Te pido que me ayudes a ordenar mi vida. Dios, tú que tienes un amor infinito, quiero pedirte que no tengas en cuenta mis pecados. Sino que movido por ese inmenso amor, te pido que me regales una nueva oportunidad y me cubras con tu inmensa misericordia. Te pido por todas las personas con las que compartiré este día, rodéalos con tu manto y dales tu bendición. Ayúdalos a solucionar los problemas que los abruman y permíteme que esta sea una jornada colmada de bendiciones, triunfos, paz y prosperidad. Toma mi corazón en tus manos y llénalo de todos los sentimientos de paz y serenidad que necesito para seguir adelante. Tómame y moldéame con tus manos amorosas para poder ser digno de tu presencia y que purifique mi corazón. Gracias porque siento tu presencia cercana y eso me llena de razones para seguir en la batalla, con corazón grande y ánimo decidido. Pongo en tus manos todos mis planes y te suplico que me ayudes a realizarlos con la fuerza de tu Espíritu Santo. Gracias porque a pesar de las dificultades no pierdo la fe, siempre te siento cerca, siempre siento tu amor. Al comenzar este nuevo día, salgo con la certeza de tu infinita misericordia dispuesto a edificar tu reino de amor en mi vida. Dame la sabiduría para tomar decisiones aceretadas, la paciencia para enfrentar las dificultades y el amor para compartir con todos los que me rodean. Gracias por la oportunidad de vivir un día más bajo tu gracia y protección. Señor mío, salgo a conquistar mi nuevo día confiando en tu infinita misericordia y así poder edificar tu reino de amor en mi vida. Amén. Rezaré por la paz en el mundo, pidiendo a Dios que ilumine a los líderes y a todos los que trabajan por la justicia y la armonía. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de su pueblo. Salmo 97 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.